Hola, buenas a todos, chicos y chicas. Estamos aquí de vuelta con el Mundial Cooperativo. Estamos en el circuito de Montreal y vamos a dejar a Vixar que se presente. Hola, buenas a todos. Aquí estamos con el cooperativo de Vixarcito. Carga de Montreal, Canadá. Y bueno, a ver qué tal nos va. A ver, a ver. Viendo el monitor este parecía que iba a llover un poquito, ¿no? No, pero ahora no, no. Está nublado. Exactamente. Está nublado, pero no llueve ni en carrera, ni en carrera en checo hoy. Bueno, mejor. Sí. Vamos aquí a cambiar un poquito de esto. Voy a bajar un poquito. Tenía lo de las marchas un poco subido porque con el McLaren llegaba, pero con este no. Bueno, yo voy a salir ya. Sí, yo también. Todo listo y preparado. Hace salir mal a ver. Sí. No creo que sabes. Un delante o yo, yo primero. Sí. Ahí está la letra. Tu, 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 tu. Bueno, ¿hay alguna novedad respecto a la Fórmula 1? Bueno, hay una novedad justo de hoy. De hoy por la mañana. Sí. Y, bueno, es respecto al tercer piloto, al que va a ser piloto de pruebas de Hispania. Ah, lo he visto. Sí, sí. Sí, 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 perdón. Stanley Klaus, de Barcelona. ¿Me suena? Me suena. Este estaba en la GP2, ¿no? Sí, este estaba, ha estado varios años en la World Series. No sé si ahora estaba en la GP2. Ahora no estoy seguro. Bueno, tiene bastante experiencia en karting, sobre todo ha corrido bastante. Y en Fórmulas también. Lleva ya unos años. Bueno, es buen piloto, pero ya veremos también. Es como el Dani Espanyol. Dani, el tercero. Y probador, pues es difícil. Es difícil que llegue. Claro, a no ser que alguien de los dos primeros lo haga fatal. Ay, es muy difícil que suba algún español ya. A no ser que sea visual y que sea el difícil. Ay, es muy difícil. Ay, es muy difícil. Me la ha saltado mucho, tío, joder. Bueno. Pues prácticamente es un... de las novedades ya que hay. Han acabado ya. Sí, sí, sigue, pues. Han acabado ya los entrenos de la temporada en Jerez. Ahora ya vienen a Montmeló. Hace un par de semanas, aquí en Montmeló, van a estar. Y bueno. Es lo que iba a preguntar yo ahora, si seguían entrenando. Sí, 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 van a estar, han estado en Jerez y una semana y ahora van a estar dos semanas en Montmeló. Y hasta ahí llegan las pruebas. A partir de ahí ya, dentro de un mes es el gran premio de Australia, ya. O sea que es lo que nos queda por ver, a ver qué tal van. De todas formas es difícil, porque esos entrenos es difícil saber qué coche está mejor, porque esconden todas las cartas también. Hacen pruebas sobre todo de fiabilidad, andas largas, de consumo animáticos y todas esas cosas, ¿sabes? Claro. Es difícil, tampoco te puedes guiar de los tiempos a 100 por 100. Pero habrá que esperar a Australia para ver qué tal están todos. Ya han corrido todos los coches, ¿no? Por eso ya ahí en Jerez. Bueno, han corrido todos, pero lo que pasa es que Mercedes todavía no se ha presentado, Mercedes ha estado con el antiguo. ¿Cómo les gusta ser los últimos? Bueno, no sé, no sé por qué. Y España tampoco, ¿eh? España también ha estado con el juez antiguo, ¿eh? Porque al parecer tuvieron problemas con los crash test. Ah, es verdad, eso sí que lo escuché, que no superaron dos pruebas. Exacto, y entonces pues todavía no han podido presentarlo al coche. Claro. Y bueno, el Mercedes, pues no sé si es que van reclasados, pero es que estaban esperando a ver los demás, pero Mercedes hasta el final de febrero no nos lo presentan. Hasta el día 27 creo que es, o por ahí. Así son ellos, jeje. No tienen prisa. Jeje. Bueno, vamos a salir otra vez, vamos con otras ruedas. No tienen prisa. No tienen prisa. Bueno, a ver el tiempo. Estás tardiendo un poco de tiempo en los últimos dos sectores. Sector 2 se me ha dado regular. Bueno, a ver si mejoramos a ver segundo. ¡Gracias! 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 ¿Estás corriendo ahora? Sí. Pero no voy mejorando. He hecho un primer sector bastante mal. Y a mí las curvas, o sea, después de pasar por el primer sector, la segunda, o sea, la que sale. Siempre, o casi siempre, me voy contra el muro. No, no, no. No, no, mejor me voy. Me voy a ir al box sin sin acabar la vuelta. Ni siquiera. Ni nada. De todas formas, vamos a salir primero y segundo casi contra sucia. Sí. No creo ni que lleguen al 1-11 bajo. Mierda, tío, me he pasado. Qué mal. Tiene pinta de que de que lo ha estado peleadísimo. Joder, a la... Vuelta a tomar por culo por culpa del masa, joder. Intenta que no te penalicen. Y últimamente eres experto en penalizaciones. Sí. Sería interesante. Es que Monaco fue un festival, eso, de bandera negra ahí. Ay, a fiesta me monté. Vamos a ver. Vamos a ver cómo estoy. Estamos a dos vecinas de lograr la pole. Sigue tirando. Vamos a ver. Bueno. Allá vamos. Vamos a ver. A tope con la fiesta a ir. Este ha sido el momento festival, señores. Además me he cargado un poco la vuelta a hacer menos que penalicen Mierda tío, me he podido esperar Lo siento, estos son problemas técnicos El directo Lo que tiene el directo Además, la mala suerte que tenía el teléfono justo al lado del portátil que es donde está el micro Uy, te vengo Lo siento, lo siento Estoy aquí, vamos Bueno, pues ya que me he cargado la vuelta voy a aprovechar para saludar a un par de colegas en todos los vídeos, a Capu espero que te conocen también Caputín es el que me da bastante guerra en el campeonato y a Álvaro VX que también nos sigue mucho y comenta mucho también un saludo para él Un saludo para todos y para todos los que nos vean también Creo que si después del momento teléfono o der la vuelta están parados ahí 15 segundos siguen viendo el vídeo se merecen un saludo a todo el que esté viendo A ver si hombre Si queréis que os saludemos decirlo en un mensaje y os saludaremos Claro Hay muchos minutos aquí muertos Exactamente Hay que llenarlos rellenamos espacio para publicidad un euro masivo al mensaje ahora habilitaremos un número de teléfono y de mensaje para espacio envía saludo a los gran hermanos ahí Me ha hecho 6 minutos está haciendo larguísima la explicación A mí también Estoy cargando todas las vueltas Este es el último juego de neumáticos de blandos ya que tengo nuevo A mí me queda el que me acabo de poner ahora y otro más Es que he utilizado ya como 4 neumáticos ya porque la primera la primera si que he dado un skin de 3 vueltas pero las dos siguientes ya nos ha dado la vuelta directamente Yo me parece que salgo con estos y ya está No creo que me dé tiempo a más Bueno a lo mejor sí pero Si da tiempo de hacer una vuelta todavía voy a Sí Incluso creo que como mucho podríamos hacer 3 Sí Voy a intentar hacer una vuelta Voy a concentrarme un poco en esta Ya he tirado el teléfono por la ventana no hay problema ya Lo bueno es que ahora no tengo retardo casi ¿sabes? No puedo decir nada en el audio Me ha hecho un favor aquí la capturadora 5 minutos 5 minutos para que termine esta ronda El sector 1 bien en el 2 pierdes un poco y el sector 1 es un desastre mucho tráfico Yo por suerte ahora no tengo mucho pero lo que me has tirado la vuelta pero si yo tengo la directa aquí delante en total no los memoles los memoles y no va a servirle nada esta vuelta Yo sin contar la que estoy haciendo ahora voy a hacer una más Efectivamente no sirve Vale no voy a hacer ninguna más se me ha ido el coche de una manera no voy a hacer ninguna más pero yo tampoco pero yo tampoco una lástima porque yo mejorando hombre no no ahora no 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 bueno a ver si aunque sea aunque sea bueno me gustaría hacer una vez si puedo mejorar aunque sea un poquito y cambiarme la rueda tengo una gana ya de acabar por canadá ¿no te gusta? no lo que pasa que corrimos hace poco el campeonato hicimos la quedada también esta el otro día en canadá jajaja hoy otra vez tengo el canal cargado ya de vídeos de canadá se han traído rápido a 12 y el 5 bastante aburrido y me va a dar tiempo a hacer una vuelta muy bien hecho con hueve en la entrada de boxes perfecto muy buena queda ya te estoy viendo entrar ahora ahora voy a ver a mi disco y y voy a ver a mi voy a ver voy a ver la segunda la 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 el último compuesto pues o corredor apurado voy no sé si me dejarán a ver a ver sabes ahora sí sí se si no me pasa nada ahora sobraron los 15 segundos siempre y cuando haga esa vuelta medianamente que bien a ver si me pasa algo vamos jodido vamos a ver vamos a ver las 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 la cámara de ese tipo un un morro medio chapado que me aparece en esta imagen la cargaba antes el morro sólo quedan 30 segundos de sesión 10 segunditos no 10 segunditos no creo yo uff si si 100 no 0 1 1 vamos llegar llego 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 12 10 11 11 12 12 12 13 16 25 16 16 16 Creo que sí, pero a ver este último Bueno, he mejorado, pero al menos algo con estas ruedas que están mejor que las otras Que eso al menos es lo que quería intentar, al menos, ¿sabes? Sí, pues nada, hasta aquí... Ha llegado la clase Ay, bueno, vamos a continuar mientras Y bueno, esto ha sido todo señores Espero que os haya gustado Like y favoritos Recordad, tenéis mi punto de vista en mi canal, obviamente Y el suyo en el suyo Y nada más, breve pausa publicitaria Y nos vemos en la carrera Hasta la próxima